Se que los dos tenemos miedo de acercarnos y probar El juego dulce de este amor es tan incierto como el mar Entre los dos el cielo y el infierno crecen cada vez Si estoy contigo o sin ti, mi cuerpo no puede vivir Y si me dejas, quiero soñar tus ojos cerca Cerca de mí no tengas miedo, yo por mi parte lo quiero intentar Es un misterio, sin resolver una aventura Tu cara de piel es infiable Así es este amor, así es este amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Let's go. 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 Música Música When she was just a girl She expected the world But it flew away from her reach So she ran away in her sleep Dreamed of para, para, paradise Para, para, paradise Para, para, paradise Every time she closed her eyes Música 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 Música